Vamos a lo que sería patología pleural, enfermedades de la pleura. Bueno, como ustedes saben, la pleura es una membrana de doble hoja que está recubriendo los pulmoncitos y entre las hojitas existe una escasa cantidad de líquido que actúa como lubricante. Cuando hay alteraciones en la estructura y función de la pleura, generalmente se comienza a acumular líquido o comienza a acumularse aire o crecen neoformaciones dentro de este espacio pleural, lo que genera las patologías pleurales. Ahora, las patologías pleurales se pueden clasificar de diferentes maneras según lo que tenemos. Si dentro de la pleura hay fluidos, podemos llamarla derrames pleurales. Los derrames pleurales pueden ser, escúchenme, de líquido pleural inflamatorio, pueden ser de sangre, pueden ser de pus, pueden ser de bilis, pueden ser de orina. ¿De acuerdo? Si por ejemplo es un derrame pleural con acúmulo de sangre, se llama hemotórax. Hemotórax. Si es un acúmulo de orina, se llama urinotórax. ¿Cómo puede ocurrir eso? En los traumatismos tóraco-abdominales se establecen fístulas anómalas ureteropleurales o, si no, pélvico-pleurales. Otro sería la fístula vesículo-pleural o colérico-pleural, lo que te da biliotórax. Es rarísimo, pero se reporta. Cuando hay acúmulo de pus, se llama empiema. Empiema. Cuando dentro del espacio plural se mete aire, se llama neumotórax. Neumotórax. Hemotórax ya hemos dicho. ¿Aquilotórax qué cosa es? Quilotórax es cuando se acumula el, ¿cómo se llama? Linfa. ¿De acuerdo? Por lesión del conducto toráxico. Eso ocurre en cáncer. Se establecen fístulas en el conducto toráxico y pleura y se acumula linfa. Esa linfa lechosa del conducto toráxico, ¿no es cierto? Y forma el kilotórax. Pueden haber calcificaciones en la pleura y pueden aparecer tumoraciones. Por lo tanto, aquí tenemos, por ejemplo, un esquemita de la pleura. ¿Ok? La pleura, la pleura. Y aquí vemos cómo se está acumulando líquido. A esto se le denomina efusión pleural. Esfusión pleural o derrame pleural. Ya no se le llama pleuresía. Y cuando se mete aire que colapsa el pulmón, en este caso por una solución de continuidad en la pared toráxica, se llama neumotórax. Por lo tanto, recordemos, la anatomía pleural es una membrana de doble hoja conformada por células mesoteliales asentada sobre una membrana basal, rica en colágeno, elastina, capilares sanguíneos y linfáticos. Está recubriendo toda la superficie del pulmón, cisuras, mediastino, diafragma y pared costal. Miren aquí la pleura, cómo se meten en las cisuras, diafragma y mediastino, recubriendo completamente el parenquima pulmonar. Y hemos hablado de que la pleura es de origen mesodérmico, mesodérmico, ok. Y que las pleuras son visceral, pegadas al pulmón, parietal, pegadas a la cara interna de la jaula toráxica. ¿Cuál de las dos es la que más forma líquido pleural? Es la pleura parietal. ¿Cuál de las dos absorbe más líquido pleural? Es también la pleura parietal. Es, funcionalmente hablando, la que más trabaja. Y también no se olviden, con respecto a dolor, ¿cuál es la que duele? La parietal. ¿Cuál es la que produce tos al irritarse? La visceral. Esto ya lo hemos dicho. La parietal tiene dolor, produce dolor porque presenta fibras sensitivas. La visceral no produce dolor porque no tiene fibras sensibles al dolor. Ahí está lo que hemos dicho. La cantidad de líquido normal en el espacio pleural es de aproximadamente 0.1 a 0.2 mililitros por kilo. Y sacamos la cuenta, una persona de 70 kilos tendrá entre 10 a 15 mililitros, que es suficiente para que no haya ese roce. Muy bien. Ahora, normalmente, el líquido pleural normal tiene niveles bajos de proteínas, tiene células pavimentosas del mismo epitelio pleural. Es un líquido de color cristal de roca. ¿Ok? Cuando se inflaman las pleuras, comienza a haber una sobreproducción del líquido pleural. Comienza a haber un aumento de células inflamatorias, inicialmente macrófagos, polimorfos nucleares. Y si el derrame se hace crónico en el tiempo, se comienzan a virar a mononucleares. Entonces, cuando existe algún compromiso a nivel del líquido y específicamente las pleuras, se van a producir reacciones inflamatorias con liberación de citoquinas y factores quimiotácticos, respuestas inmunológicas con activación de macrófagos, actividad reparatoria con fibrosis. Por ejemplo, a los pacientes con tuberculosis a la pleura, tú le das los medicamentos anti-TEDE y no esperes que siempre la pleura vuelva a ser la misma. Muchas veces la pleura regenera, pero queda con una fibrosis, con un engrosamiento. Se llama pachypleuritis. ¿De acuerdo? Es un mecanismo de regeneración adaptativo. Y lo que sí queda claro es que cuando hay afectación de pleura, se forma más de lo que se puede reabsorber. Es por eso que se va acumulando. Bueno, los juegos de presiones que finalmente van a originar la formación del líquido pleural. Se dice que hay presiones que favorecen la formación del líquido pleural y hay presiones que al contrario lo inhiben. La presión que más favorece es la presión hidrostática capilar. La presión hidrostática capilar es la que favorece la formación del líquido pleural. También ayuda un poquito la presión intrapleural. ¿Y cuál es la presión que está en contra? Es la presión oncótica del plasma de los capilares de los tejidos pleurales. Si hacemos la suma, la filtración y formación del líquido pleural solamente obedece a una gradiente de 7 milímetros de mercurio. Se dice que la presión dentro del espacio intrapleural tiende a ser mayor en las bases que en las ápices por una cuestión de presión, por decirlo así, favorecida por la gradiente de gravedad. Es por eso que lógicamente cuando arranca el derrame pleural donde comienza en los ángulos costofrénicos. ¿De acuerdo? Por una cuestión de gradiente de presión y la gravedad. Muy bien, comenzamos con derrame pleural. Derrame pleural se define como la acumulación patológica del líquido en el espacio pleural. Es el resultado de un desequilibrio entre la formación y la reabsorción. Es decir, se va a formar más de lo que se absorbe. O en su defecto hay una fístula que te mete un elemento extraño. Por ejemplo, la bilis. Por ejemplo, el kilo. ¿Me entienden? O por ejemplo, la ruptura de un bajo sanguíneo por un trauma toráxico que hace que se meta sangre. ¿Me entienden o no? Está entrando un elemento líquido extraño. Mecanismos responsables del derrame pleural o acúmulo de líquido en el espacio pleural. Uno podría ser el aumento de las presiones hidrostáticas. ¿En qué caso encuentran eso? ¿Alguna vez han visto ustedes un paciente con ICC descompensada? Con falla carálica crónica descompensada. Están pletóricos. Están injurgitados. Reflejo patoyugular. Están edematizados. ¿No es cierto? Y si ustedes ven la placa de tórax, hay derrame pleural bilateral. ¿Cuál es la explicación? Como hay ICC, la presión hidrostática de la circulación pulmonar está aumentada por encharcamiento. Y recuerden, el juego de presiones. ¿Quién se va para arriba? Esta presión. Aumenta la gradiente y aumenta la formación del líquido. ¿Ok? Cuando tengan un paciente con ICC con derrame bilateral, no le metan la aguja, por favor. Es innecesario. ¿Es por qué? Por la ICC. Díganle al internista, dale su furosemida, optimízale su albúmina. ¿Ok? Llévalo a balance negativo y después me llamas. Y seguro que cuando viene ya no hay derrame. Otro sería descenso de la presión oncótica en la microcirculación. Por ejemplo, las hipoalbuminemias. Vamos por lo mismo. Si hay poca proteína en el plasma por hipoalbuminemia, pregunta acá, doctores. ¿La presión oncótica disminuye, sí o no? Y si disminuye, la gradiente aumenta. Y aumenta la formación de líquidos. A ver, ¿qué enfermedades te generan hipoalbuminemia? Los nefrópatas, ¿no es cierto? Síndrome nefrótico. ¿Qué más? ¿Qué más? No escucho. Las hepatopatías. ¿Qué más? Desnutrición excelente. ¿Qué más? Las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas debilitantes, te llevan a hipoalbuminemia y eso va a generar derrame bilateral. Igual, llega la interconsulta de emergencia, paciente de 80 años con derrame bilateral. Lo primero que busco en la historia clínica es el nivel de albúmina. Y si no lo tiene, se lo mando a pedir. ¿Me entienden o no? Y veo el balance hídrico. Como el viejito vino, medio hipotenso, le metieron, qué sé yo, 5 litros de cloruro para levantar la presión y lógicamente lo diluyeron y todo ese líquido se fue al pulmón por aumento de presión hidrostática. Otro sería descenso de la presión en el espacio pleural o lo que es lo mismo, aumento de la presión negativa por atelectasia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me aspiré un chicle y se enclavó en el tronco bronquio pulmonar derecho? Atelectasia, ¿no es cierto? Se colapsa el pulmón, pero el pulmón al colapsarse genera vacío y al generar vacío, los fluidos comienzan a acumularse en el espacio pleural. ¿Me hago entender? Entonces sería un derrame asociado a una atelectasia pulmonar. Y el otro es aumento de la permeabilidad de la microcirculación del tejido pleural debido a que, a toxinas, ya sea toxinas inflamatorias, inmunocomplejos de polimorfos nucleares o de macrófagos. Hablando en cristiano, doctores, lo que ocurre en las infecciones o inflamaciones pleurales. Por ejemplo, en el caso de la TBC, ocurre esto, ocurre una reacción inflamatoria en el espacio pleural y la pleuras, eso produce vasodilatación de los capilares de las pleuras y sale más fluido. O por ejemplo, en el lupus, viene la paciente con lupus, le toman la placa y hay derrame. Derrame que puede ser uni y bilateral. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Es por la respuesta inflamatoria del lupus. Tú le das corticoides y el derrame desaparece. Otro sería deterioro del drenaje linfático, que puede ocurrir por bloqueo linfático asociado a alguna patología en el mediastino. Por ejemplo, eso lo vas a encontrar en tumores. Tumores del mediastino que comprimen la gran vena linfática, el conducto toráxico, el drenaje linfático normal y el líquido se comienza a acumular a nivel de las pleuras. Otra es la llegada del líquido desde el espacio peritoneal. Se dice que hay unas comunicaciones pequeñas transdiafragmáticas entre el abdomen y el tórax. ¿No han visto ustedes al paciente con cirrosis hepática, con reverendas asitis, pero también con derrame bilateral? Ahí, en partes por la hipoluminemia y en partes porque hay microporos a través del diafragma que permiten el paso de fluido. ¿De acuerdo? Esto también me explica por qué. Cuando hay peritonitis, comúnmente puede haber empiemas. ¿Me entiende? Por contiguidad. Ahora, ¿cuál es la conformación del líquido pleural normal? Su conformación más o menos es esta. El volumen de 5 a 15 mililitros. Normalmente por centímetro cúbico hay 10 mil a 5 mil células y la gran mayoría que son mesoteliales. Mesoteliales. La glucosa en el líquido pleural normalmente es el 60% del plasma. ¿De acuerdo? Si yo tengo 120 en sangre, tendré pues en líquido pleural 60-70 miligramos por ciento. El DHL normalmente es el 50% del plasma. Y se dice que al día se renuevan 1 a 2 litros constantemente. ¿Hasta aquí está claro? Es lo normal. Conociendo lo normal, recién voy a entender lo patológico. ¿Ok? Si no yo me hubiera mandado de frente a las patologías. Ahora, una clasificación bastante didáctica de las efusiones plurales es dividirlas en dos grandes grupos. El grupo de los transudados y el grupo de los exudados. Teóricamente un transudado es un líquido fluido, no muy denso, pobre en células y sobre todo pobre en proteínas. Mientras que un exudado es un líquido denso, muy proteico, muy celular. ¿De acuerdo? Causas de transudado de ese líquido que es muy fluido y poco proteico. Tenemos por ejemplo la insuficiencia cardíaca conquestiva, el síndrome nefrótico, la obstrucción de vena cava superior, que lo hemos visto hace poco, ¿no es cierto? ¿Ok? La vena cava superior es obstruida y lógicamente se va a transmitir todo eso a la vena cava inferior, hay circulaciones más inferiores y eso va a generar también aumento de presión hidrostática y derrame. Las hipoalbuminemias y dentro de los exudados, ahí viene el resto de enfermedades como las infecciosas. Tuberculosis, micosis, los empiemas, el tromboembolismo pulmonar, los exudados posquirúrgicos, después de esplenectomías, gastrectomías, trasplante cardiopulmonar, pancreatitis, perforación de esófago, metástasis pleurales o neoplasias primarias de pleura, el ES, el AR, la uremia, posaortografía traslumbar, pulmón atrapado, demotor, así que tenemos un montón. Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿cuál de los dos nos trae más problemas diagnósticos? Es el exudado y es el motivo por el cual nos llaman comúnmente como interconsultantes. Para eso existen unos criterios que son los criterios del LINE. Los criterios del LINE son unos criterios que tratan de clasificar al líquido plural en exudado y transudado según algunos marcadores. Por ejemplo, por este lado transudado, por este lado exudado, ¿de acuerdo? El aspecto, el transudado generalmente es claro, ¿de acuerdo? No digo que sea cristal de roca, no, pero al menos es limpio, translúcido, ¿ok? Mientras que el exudado no. Podrá ser claro, pero es un poquito más coloreado. Por ejemplo, un exudado típicamente es un color amarillo citrino, ¿ok? Como si fuera un agua de manzanilla o algo así. Pero también puede ser francamente turbio cuando es empiema, un color cremoso. Puede ser achocolatado en empiema por anerobios. Puede ser sanguinolento o francamente mático. ¿De acuerdo? En caso de neoplasias o emotórax. Proteínas. El transudado tiene un valor absoluto generalmente menor de 3 gramos por decilitro de proteínas. El exudado tiene mayormente más de 3 gramos por decilitro. Con respecto a la relación de proteínas de líquido pleural con líquido, con proteínas cílicas. Por eso cuando ustedes tengan un derrame pleural, antes de hacerle la producción, pídanle en sangre proteínas totales y fraccionadas. D-H-L, colesterol, lipasa y glucosa para poder hacer ese tipo de relaciones. Aquí por ejemplo, la relación líquido, proteínas líquido pleural, proteínas cílicas. Cuando es menos de 0.5 la relación va con transudado. Cuando la relación es más de 0.5 va con exudado. Vamos con el DHL. El DHL, si buscamos valores absolutos, para transudado es menos de 200 unidades por litro. Para exudado es más de 200 unidades por litro. La relación DHL líquido pleural, DHL cílico, si es menos de 0.6 va con transudado. Si es más de 0.6 va con exudado. ¿Estamos yendo bien o no? ¿Está entendiendo? Voy a preguntar a los que se están durmiendo para un poco alzarles el ánimo. Glucosa, aveglucosa. Normalmente la glucosa ¿cómo debería ser? 60% del valor. Cuando es transudado, la glucosa debería ser normal o incluso se eleva porque puede haber hiperglicemia de estrés en el paciente. Pero cuando hay exudado, la glucosa se consume. Ya sea por los bichos o por la respuesta inflamatoria. Es por eso que van a encontrar ustedes glucosas variablemente menores a 60 miligramos por decilitro. Con respecto a celularidad, los transudados son hipocelulares. Los exudados tienden a tener más células. Y más aún, según el tipo de célula, tú puedes tener una idea más o menos clara de cuál es la etiología del exudado. Si es células predominantemente polimorfonucleares, yo debo pensar en empiema. ¿De acuerdo? Si son mononucleares, como son linfocitos, puedo pensar en tede o micosis. Puedo yo ver a lo mejor células anaplásicas o displásicas, debo pensar en cáncer. ¿Me entienden o no? Por ejemplo, polimorfos nucleares en el transudado son menores del 50%. En el exudado, y aquí hay que colocarlo con nombre propio. En el exudado empiematoso, agréguenle ahí. En el empiema son generalmente más del 50%. En el empiema. El empiema se refiere al empiema bacteriano. Porque en el caso de tede, casi todo es linfocito. En matíes, en el transudado, normalmente es menos de 5.000 por mililitro. En el exudado es variable. A veces encuentras muy poco, a veces encuentras mucho. Como en el caso de los hemotórax. ¿De acuerdo? También depende de la técnica. Una técnica pulcra, limpia, no tendría por qué darte sangrado por traumatismo en la punción. Pero, cuando tú arrancas a hacer tu primera tóraco, pues vas a hincar un montón de cosas de entrego. Te vas a llevar un montón de bajos sanguíneos. Y te vas a dar cuenta porque a la primera hincada, sale amarillo citrino. Y a la segunda, vas a ver sangre. Eso es diatrógeno. Eso es trauma. Así, tenemos acá también otro cuadrito. Que nos permite más o menos orientarnos en diferentes etiologías de derrame. Por ejemplo, en TDC, lo que se ve es un pH ligeramente acidótico en relación a la sangre. 7.3 El DHL es más de 200. La glucosa tiende a bajar. Los polimorfos nucleares están normales o están bajos. Los mononucleares son los que predominan. P es predominio. Y la alteración citoplasma núcleo no se ve porque se ven neoplasias, cuando hay núcleos grandotes. Por lo tanto, doctores, en TDC, ¿qué es lo que vamos a ver? Exudados o transudados. Exudados. Exudados a predominio mononuclear. No se olviden. A predominio mononuclear. En el caso del empiema, hablamos del empiema infeccioso. A ver, señorita, ustedes que están con el celular ahí. ¿Ya? Imagino que están ahí intercambiando preguntas del examen. En el caso del empiema infeccioso, pregunta, ¿por qué el pH tiende a ser ácido? ¿Cuál podría ser tu explicación? ¿Alguna idea? ¿Nada? ¿Por qué podría ser? Hay inflamación, liberación de radicales libres, ácido láctico, ácidos orgánicos, ¿sí o no? Eso te lleva a acidosis. Muy bien, tiende a ser un pH ácido. El DHL está bien elevado. Yo ya sé que con esto es un exudado, ¿sí o no? A su vez la glucosa se va consumiendo porque es una reacción inflamatoria. Aquí que predominan los polimorfos nucleares, respuesta inflamatoria aguda, ¿de acuerdo? En neoplasias, ¿qué se observa? pH tiende a ser ácido. El DHL es alto, va compatible con exudado. Tiende a consumirse glucosa. Pero aquí lo que llama la atención, la alteración de la relación citoplasma-núcleo. O sea, son núcleos bizarros, gigantes, típicos de las células malignas. Y en colagenopatía, por ejemplo, lupus AR, el pH es ácido, el DHL es alto, lo que también habla de exudado. Hay un marcador, consume mucha glucosa. Se ha visto que los exudados por colagenopatía consumen mucha glucosa. Y el resto puede ser invariable. Incluso puede haber tantos mono como polimorfos a la vez. Y esto es sugestivo de colagenopatía. Lógico, yo para tener claro esto, debería complementar mi estudio con una biopsia de pleura. Pero, pero, no se recomienda biopsiar un empiema. Jamás. Porque si tú metes la aguja y sale pus, no puedes hacer una biopsia de pleura porque vas a ocasionar una osteomielitis costal. No ves que muerdes tejido y vas a meter la bacteria a músculo y a huesos. A veces uno es bien agresivo y se lleva pleura con hueso y todo, ¿va? Y eso está contraindicado. Manifestaciones clínicas de los derrames pleurales. Puede haber diversos grados de disnia, sobre todo si el derrame es muy amplio y comprime los pulmones. Puede haber tos variable, generalmente es tos no productiva. La expectoración sugiere que la afección también ha agarrado parenquima pulmonar. El dolor es debido a inflamación de la pleura parietal o algún tipo de compromiso del nervio frénico. Y a la auscultación, recuerden su semiología, vibraciones vocales disminuidas, murmullo vesicular disminuido, a la percusión, matidez y submatidez. Hay un signo bien interesante, se llama la egofonía. Tú colocas tu campana, tu diafragma de tu estoscopio ahí, donde está el derrame, y le dices al paciente, diga 33, 33, 33. Y acá, y niñez, 33, y niñez. Es un cambio de tono típico de los derrames pleurales. Y hay uno más, el soplo pleural. Tú le dices al paciente, señor, diga y, y, y. Te escuchas acá, y, 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 e, 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 por la distorsión de la interfase aire-agua. Ahí está, soplo pleurítico en e. Una característica también de derrame pleural. Hay hipersensibilidad de la base pulmonar. Cuando hay algo, esto es muy interesante, este es el datito de acá, lo puse a propósito. Cuando hay un derrame masivo, un derrame muy grande, pongámosle un derrame del pulmón del lado izquierdo, muy grande, el derrame va a desplazar el corazón y los grandes vasos para el lado contralateral. ¿Ok? Eso es lo habitual. Pero si un día tienen una plaquita de tórax, ven un reverendo derrame y el mediastino está en su lugar, se llama mediastino congelado. Y eso me está diciendo que puede haber tumor neoplásico en el mediastino. Puede haber problemas oncológicos ahí. ¿De acuerdo? O, vaya, todo lleno de agua y no se mueve, mediastino congelado. Pero, estoy obligado en hacerle un ataque o una resonancia de mediastino para ver por ahí tumores. No se olviden eso. Eso es lo que les decía, ¿no? Lo que está acá. Ahora, doctor, quiero aprender auscultatoriamente a partir de cuánto líquido yo puedo percibir todo lo que me ha contado, de gofonía y todo lo demás. Realmente es un poco difícil en volúmenes pequeños. Para eso vemos la plaquita. Vamos a ver, aquí vemos una plaquita. Voy a avanzar un poquito, voy a avanzar un poquito para que vean una plaquita con derrame. Ya, por ejemplo esta. Tenemos aquí un típico derrame pleural, ¿no? En la radiografía de tórax, lo que tú vas a ver es la línea de la mazo, que por capilaridad da una cuña para arriba, una radiopacidad homogénea que obtura el ángulo costofrénico. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que se requiere 150 mililitros para obturar un ángulo costofrénico. 150 mililitros para obturar un ángulo costofrénico. ¿Qué te dice la teoría? Cada espacio intercostal tomado equivale a 150 mililitros más. ¿Ok? Entonces podemos saber así, a ojo de buencubero, cuánta agua hay acá. El ángulo tomado sería 150, ¿ok? 150. Ubiquen hasta dónde llega el damasó. Llega hasta este nivel. Lo llevan al lado contralateral, a este nivel. ¿Cuántos espacios hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis espacios. Multipliquen. 150 por 6, 900. Más 150 del ángulo, 1050. ¿Estoy bien o no? ¿Matemática está bien? Aquí debe haber aproximadamente un litro de líquido. ¿Cuánto de agua puede entrar en cada hemitorax? Hasta tres litros. ¿De acuerdo? En cada hemitorax. Entonces yo puedo decir, aquí yo tengo casi un litro de agua. Lógicamente aquí se voy a encontrar toda mi semiología. Clarísimo. Doctor, y si tengo menos de 150, no lo voy a poder ver con mi radiografía estándar. Para eso pido una prueba barata y simple. Es la ecografía de tórax. La ecografía de tórax te puede detectar derrames desde 20 mililitros. ¿De acuerdo? Desde 20 mililitros, una buena ecografía de tórax te lo puede detectar. Menos es normal, pues. 15 a 15, hasta 15 es normal. ¿Me entienden? De 20 para arriba, una eco. Y ahora se usa mucho la eco. No solamente para poder ubicar el derrame, no solamente para poder ver su volumen, para ver si se desplaza o no. Al paciente se le sienta, después se le echa y se ve si el líquido es móvil. Porque a veces ocurre que el líquido no se mueve. Se llama derrame tabicado. Y esos derrames son muy difíciles de punzar. ¿Me hago entender? Muy bien. Entonces, técnicas de imaginología que me permiten diagnosticar mejor un derrame pleural, pues tenemos la radiología, la ecografía, la resonancia, se usa en casos muy raros. Tomografía sí me puede ayudar. Ahora, con eso yo puedo plantear la posibilidad de tóracosentesis, de bioxia pleural, y cuando yo tenga las muestras, le pido ensayos de enzimo inmunoanálisis. Hay una enzima que utilizamos muchísimo, es el ADA, ¿no es cierto? Este test de ADA, que es un test de enzimo inmunoanálisis, normalmente es una enzima de los polimorfos nucleares y que tiende a liberarse en enfermedades como la TBC. Y si al final no conseguimos nada con la tóraco ni con la bioxia, pues lo derivamos a cirugía de tórax para que planteen una videotoracoscopía. ¡Ajá! Aquí adelante, pero ya es bueno. Por ejemplo, esto de acá frecuentemente ocurre en los hospitales. Llega el paciente al hospital y ustedes dicen, ¡uy caracho, un tumor! ¡Un tumor! Señor, ¿cómo está? ¿Usted ya ha dejado testamento por si acaso? No, ¿pero por qué? Porque sabe que hemos encontrado un tumor en el pulmón del lado derecho. Pero, ¿cómo es posible? Sí, señor, cosas de la vida, ¿no? De todas maneras, reunirse con la familia, con ver, ¿no? En fin. Cuidado. ¿Qué es lo que aquí encuentran aparte del tumor? Que es un corazonzote. Es un corazonzote, ¿de acuerdo? Y es más que eso, se puede observar, aunque aquí la placa no ayuda, que hay un derrame en este lado. Aquí no se ve porque está amputada. Hay derrame pleural, un corazonzote y un aparente tumor. Cuando ustedes tengan un aparente tumor en la zona correspondiente a la cisura, piensen dos veces antes de hablar, lo que tienen probablemente es un derrame tabicado. Y esto de acá es solamente agua. Tú al paciente le das furosemida, le bajas la carga hídrica y al día siguiente desapareció el tumor. ¿De acuerdo? Y te ganas un problema bravo. Dentro de los marcadores bioquímicos del líquido pleural, tenemos por ejemplo el nivel de proteínas que ya hemos visto, que define exudados con transudados. Tenemos el estudio del de la deshidrogenasa láctica, que también ayuda a definir exudados con transudados. Glucosa también, y hemos visto que la glucosa tiende a disminuir en los empiemas, pero baja muchísimo en las colagenopatías. El pH. Esto es muy importante, doctores. El pH incluso es un criterio para ver si al paciente se le va a colocar un tubo de drenaje o no. Cuando el pH del líquido pleural tiende a ser muy acidótico, ¿cuál es el punto de corte? 7.20, 7.2. Cuando el pH es menor de 7.2, se dice que hay que colocarle un tubo de drenaje a esas pleuras. Porque si no, te va a hacer engrosamiento pleural secuelar. ¿Me entienden? Tienes que colocar un tubo de drenaje para que se vaya todo ese fluido. Si no, se va a engrosar y vas a tener un problema mayor. Ya saben que los empiemas se relacionan con pH bajos, ¿no? Igual que las progresías reumáticas. Amilasa. La amilasa es un marcador que se pide cuando estamos pensando en un derrame asociado a una complicación de pancreatitis. ¿De acuerdo? Puedes pedir amilasa y amilasas elevadas van en relación a un derrame inflamatorio secundario de una pancreatitis aguda severa. Trilicéridos en líquido pleural, lo pedimos para hacer el descarte de kilotórax. Si ustedes meten la aguja al tórax y aspiran y sale un líquido lechoso, pero no es pus. Es un lechoso medio cremoso que cuando tú lo agistas y salen burbujitas, puede ser eso kilo. ¿De acuerdo? Kilo se refiere a linfa, del conducto caráxico, y es rico en kilomicrones y triglicéridos. Le pides un dosaje de triglicéridos. Si estás pensando en urinotórax, puedes pedirle ácido úrico o creativina de ese líquido pleural. Si estás pensando en mesotelioma, hay un marcador, el ácido hialurónico. No, ácido hialurónico en el líquido pleural, pero les comento que en el Perú no se hace dosaje de ácido hialurónico en líquido pleural. Se hace en suero. Se lo pueden pedir. Se ha visto que en los mesoteliomas, el ácido hialurónico en suero también se lea. Factor rematoideo lo pueden pedir en líquido pleural, en el caso de colagenopatías. Anticuerpos antinucleares lo pueden pedir también, pero en este caso, en suero. Marcadores tumorales, el antígeno carcinoembrionario también. A propósito, guachito, guachito. Existen unas justicias químicas que se llaman los marcadores tumorales. Y hay marcadores tumorales que nos pueden decir sugestivamente que hay un cáncer pulmonar o pleural en la persona. ¿Cuáles son? Se los voy a nombrar. Un marcador es el CEA, el antígeno carcinoembrionario. Es un marcador tumoral para cáncer pulmonar y pleural. Sobre todo para pulmonar. Otro es la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral. El otro es la cifra 21.1. Así se escribe, cifra 21.1. Es otro marcador tumoral. Cifra 21.1. El otro es el CA-CA-19.9. CA-19.9. Es otro marcador tumoral. El otro es el CA-125. El CA-125. El otro es la enolasa neuroespecífica. La enolasa neuroespecífica. Todo lo que les he dicho se llaman marcadores tumorales. Tú lo puedes pedir para complementar tu diagnóstico si estás sospechando en cáncer de pulmón. Y me olvidaba el último, el ácido hialurónico para marcador de pleura. ¿De acuerdo? Ustedes ya saben, marcadores tumorales, pandeoplasias pulmonares. Aquí tenemos, por ejemplo, el famoso ADA, la adenosina desaminasa, que se eleva en los casos de TBC. Y hay una más, que es la lisocima muramidasa, que es más específica que la primera, pandeótico de TBC. El problema está que en el Perú no hay hasta donde yo sé. ¿Qué más piden en el líquido fibral? Piden cultivos de gérmenes, de hongos, de K, de frotices para gran cultivos. El Nielsen, PAK, Bloxel y para las biopsias. Leaste tu estudios patológicos y microbiológicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño taller de toracosentesis. Así que quienes vinieron hoy día en buena hora. Quien no vino, piña, se lo perdió. Tenemos aquí una paciente, una paciente, aquí se ven las sombras mamarias, con un derrame pleural. ¿De acuerdo? Tenemos identificado el derrame. Clínicamente lo hemos identificado. Ecográficamente ya sabemos el volumen, no hay pierde. Entonces lo programamos para una toracosentesis. Para una toracosentesis se recomienda que la punción se haga principalmente a uno o dos espacios intercostales por debajo del borde inferior de la escápula. Estamos hablando al nivel del séptimo a octavo espacio intercostal. Se recomienda que sea a nivel de la línea escapular media. Se recomienda que cuando metas tu agujita, ubiques el borde superior de la costilla que está justo en ese espacio intercostal. Jamás metas la aguja por el borde inferior porque por ahí pasa el paquete básculo nervioso de cada costilla. ¿Ok? Se ingresa perpendicularmente a la piel. Previamente has hecho una buena asexia, antisexia y estás con una buena cobertura por cuestión de bioseguridad. Aquí por ejemplo estamos con un paciente que tenía un derrame pleural. Lógicamente yo ya ubiqué, si se dan cuenta, ven esta marquita que está acá. Esa marquita se hace con la tapa del lapicero. No se les ocurra hacerlo con lapicero porque cuando echen alcohol lo van a borrar y se van a perder. Ubiquen ahí su zona con un lapicero con la tapita, das tu presión y ahí tenemos tu marquita. Después comenzamos a hacer las técnicas de asexia o antisexia. Limpieza con benzina yodada. ¿Ok? ¿Ok? Después con alcohol yodado. Miren, la limpieza es amplia. No solamente ahí, es amplia. Porque tú vas a manipular, vas a estar moviéndote para poder sacar no solamente líquidos, sino las muestras de biopsia. Isodine, ¿de acuerdo? Yodopovidona. De ahí se supone que yo ya ubiqué la zona donde voy a ingresar. Ubiqué y comienzo a ingresar perpendicularmente. Inicialmente ingreso medio centímetro y aplico silocaína al 2% sin epinefrina y formo un buboncito para anestesiar la piel. Y después comienzo a ingresar suavemente medio centímetro, aspiro y si sale aire, le meto silocaína. Entro, aspiro y si sale más que aire, se crea vacío, le meto silocaína. Y voy entrando despacito. Nadie se apura. A veces te va a ocurrir que vas a meter la aguja y pin, chocate con la costilla, con el hueso. No te asustes. Métese silocaína y retírate un poquito para atrás y subes tu aguja. Entonces, una vez que yo ya ingresé a la pleura, se van a dar cuenta porque ustedes entran y se siente un... Como que rompes una telita y entraste, entonces aspiras, sale el líquido, entonces ahí le metes toda tu silocaína porque tienes que anestesiar bien el tejido de la pleura parietal. Una técnica es colocar una pinza que le curva y más o menos fijarte cuánto de aguja entró para saber exactamente cuánto vas a volver a meter. Yo no hago eso. Yo más o menos sé cuánto de aguja entró. Me ubico cuando yo retire. Comienzo a ser vacío. Y comienzo a sacar el líquido pleural. Hay dos técnicas. Una técnica es sacar, en este caso, 20 cc y sacar la aguja para echar las muestras. Pero si el derrame es muy grande, no tengo por qué sacar la aguja. Desatornillo, desatornillo la jeringa y pongo mi dedito ahí para evitar que se escape el agua o se mete el aire. Hecho mis muestras y lo vuelvo a atornillar. Y sigo haciendo mi drenaje. Como ven acá, aquí estamos ya sacando la muestra. Aquí tengo una gasita para poder hacer la maniobra. Ahora, yo quiero hacer un drenaje mayor. Quiero sacar más líquido. Conecto mi jeringuita a un sistema de una extensión DIS, o también llamada llaves de doble o triple vía. Y de esa manera el fluido puede pasar a un recolector que está abajo a gravedad. O si no, directamente puedo conectar un catéter tipo un AVOCAP. ¿De acuerdo? Y colocar el mandil ahí y después la sonda, pasarlo y hacer el drenaje. Bueno, lo que van a ver ahora es una biopsia pleural. Este de acá, creo que es el mismo paciente o no. No, este es otro paciente porque aquí estoy con estos lentes y aquí estoy con estos lentes. Ah, ya, sí, ya me acordé, este era un paciente con HIV. Te conocés con HIV y hay que cubrirse bonito. Este paciente en NIA, TBC y VIH. Aquí estoy palpando la zona y tengo entre mis dedos una hojita de bisturí para poder hacer un pequeño piquetito. Lógicamente ya le coloqué anestesia local. Lo que están viendo, ya metí la pinza. Estoy metiendo un mosquito y voy introduciendo y voy haciendo este movimiento. Voy disecando los musculos. Y entonces, hasta que llegas cercano a la zona del hueso. Ahí lo dejas. Te retiras suavecito y coges esta aguja. ¿Se acuerdan que les comenté? La aguja de Abrams tiene el grosor de un lapicero novo. Más o menos ese grosor. Y lo que haces es introducir la aguja y después, como dicen, meterle punche. ¡Pah! Es como meter un cuchillo. ¡Pah! ¿De acuerdo? Sientes tú como ¡Pah! Suena. Ahí voy metiendo la aguja de Abrams. Voy metiendo, voy metiendo hasta que finalmente llego. Lógicamente siempre a la gente le pregunto. ¿De acuerdo? Una vez que ya ingresé, hago las maniobras. Ingreso. La aguja de Abrams tiene un reborde como si fuera una ventanita. Abajo tiene una manija que tú la abres y la cierras. Cuando la giras, la ventanita se abre. Tiene una cuchilla. Tú te pegas bien a la pleura, cierras y muerde el tejido. Y lo retiras. Por ejemplo, acá ya he sacado la aguja Abrams. Conecté mi jeringa para hacer vacío. Y miren, aquí ven, con una agujita voy sacando el tejido que he obtenido. ¿Ven el tejido o no? Ya, eso es pleura. O sea, ya obtuve pleura. Esa es la biopsia. Y eso, generalmente, sacamos tres a cuatro muestras. Mandamos un par en formol para patología y un par en gruro de sodio para microbiología. Y después, chocolateamos para que las vías musculares se puedan juntar y no se escape el líquido. Y podemos colocar un puntito de sutura. ¿De acuerdo? Entonces, lo que han visto ustedes es una tóracosentesis y una biopsia pleural. Bien, tratamiento de los derrames pleurales y de las patologías pleurales por fluidos. Primero, traten la causa básica de fondo. Segundo, pueden hacer drenaje toráxico con aguja, con pinzas, con mármulas de Cambridge. Cuando son derrames malignos, tú no puedes estar hincando cada rato y sacando agua cada rato. Porque no vayas a decir que en una de esas metas un bicho y creas finalmente un empiema. En esos casos, se le coloca un tubo de drenaje y se hace una pleurodesis. ¿Qué es pleurodesis? Colocas el tubo de drenaje, sale todo el fluido, se seca el pulmón, la pleura, y de ahí se le introduce, se clampa el tubo y se le introduce oxitetraciclina, tetraciclina. Aquí agréguenle también, se puede agregar bleomicina o talco. Talco. Talco estéril en solución de cloruro y se le inyecta dentro del pecho al paciente. ¿Qué ocurre eso? Esas sustancias irritan la pleura y ¡crac! se adhieren. Es como echarle un iglú, como echarle cola para pegar. Las pleuras se pegan y de esa manera ya no se forma más fluido o maligno. Yo no estoy curando el cáncer, estoy haciendo una técnica para mejorar su calidad de vida nomás. ¿Me entienden? Se llama pleurodesis. En algunos casos donde hay mucha formación de líquido, hacen derivaciones pleuroperitoneales. Así como hay válvulas de puden, hay válvulas que van de la pleura hacia el peritoneo, ¿no es cierto? La válvula de Denver se llama.